Amigos pues andamos aquí en el cotorreo abriendo una nueva sección para el canal que voy para la banda más adelantito vamos a subir el video completito de lo que hicimos el día de hoy y pues ahorita andamos bien emocionados aquí con los chavos del grupo prisionero se andan acomodando, andan afinando aquí instrumentos y recita, hoy por ahí están cumpliendo años Oscar Tobar, César Omar Fernández y Prisi Tobar de la recita de Gido Palomas y también me encargaron un saludo muy especial para Luis Cázares que cumple años el próximo 26 de marzo de parte de Miriam Castellanos el amigo es originario de aquí de Ciudad del Maíz y pues ahí le manda un saludo muy especial pues su novia que andan ellos por allá en Sur Carolina y viejotes pues en lo que se instalan y se acomodan y mi mamita no corra, ahí por el canal a ver viejote, todos los niños te pueden encontrar para la gente que nos está viendo ahorita a ver viejón, el número de teléfono para la raza que nos está mirando ajá, 482-113-88-59 bueno, ya está, pues ahí quedó el número de teléfono de nuevo viejo 482-113-88-59 no, pues ahí quedó mi raza miren estos viejones son de aquí de Ciudad del Maíz traen al grupo prisionero más adelantito vamos a subir el video completito y les vamos a dar más datos de ellos ahorita ellos aquí se andan acomodando están afinando los instrumentos y les vamos a dar más datos de los instrumentos